Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca más Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca más Y me detengo al saber Que estás en otra parte Buscando una forma de llegar a ti Ahora estoy aquí Me desvelo para encontrar un motivo Para así por fin poder estar contigo En mis brazos retenerte Y en tus ojos resguardarme Me levanto para salir a buscarte Y me detengo al saber Me desvelo para salir a buscarte Ahora estoy aquí Buscando una forma de llegar a ti Ahora estoy aquí Ahora estoy Viajando entre ciudades Tridimensionales Ahora estoy Hoy Viajando entre ciudades Tridimensionales Y me desvelo para salir a buscarte 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 Y me desvelo para salir a buscarte